Ya, me tiran las orejas aquí, vamos con entrevista, pero antes de la entrevista quiero responder un whatsapp que me acaban de enviar y dice Don Juanito, no puede mentir, le va a crecer la nariz, ya que igual tocaron música extranjera como Romeo Santo y varias otras, no puede decir que solo toca música chilena por el pedido que le hicieron los nocheros. Mira, eso pasa con los videos de la televisión, de día a día y media, ahí yo no tengo nada que ver, pero la música que tengo en pauta acá es chilena, lo que está en pauta, lo que yo programo en la radio en la mañana, lo de la televisión es otra historia, es otro cuento, así que no mezclemos las cosas para que lo sepa la gente de cómo se programa este cuento acá adentro, lo que está en pauta, lo que se toca de música en la mañana es separado de lo que se toca a 10 días y media, que nos salimos de la radio y sale la televisión arriba con sus videos musicales, es otra cosa. Bueno, eso para aclararlo. Oiga, estamos de invitado a esta hora de la mañana con dos damas, profesoras de la escuela 18 de septiembre, ya me olvidé el número, no me interesa el número porque ahora la escuela ya no tiene el número, tiene el nombre propio y me gusta mucho. Vamos a conversar con doña Lidia Ollarzún, que es profesora de historia, lo tenemos acá al lado, coordinadora del segundo ciclo básico. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Lucy te dijo? Sí, Lucy, Lucy soy. ¿Ludia? Lidia, sí, me cambió el nombre. Ya, me castigo solo. Doña Lucy, escúseme, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Profesora de historia que viene a hablar de lo que significan estas fiestas patri, cómo se celebran en la escuela 18 de septiembre. Y la acompaña, quien es la jefe técnico, doña Hilda Villegas Núñez. ¿Cómo está, doña Hilda? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Micrófono para doña Hilda. ¿Ya? Muy bien. ¿Uno, dos, tres probando? Uno, dos, tres probando. Sí, parece que sí. Ya está muy bien, todo perfecto. Bueno, escuela 18 de septiembre, es que está dando lota alta porque yo hace unos 15 días entrevisté a unos jovencitos dominicanos, no les subo tanto, si están muy, escucho bien. Vinieron a despedirse porque se iban a Coquimba a un torneo escolar y vinieron con premios, vinieron con ganardones y con una novedad que luego les vamos a comentar porque vamos a estar un ratito con ellas, con las profesoras, y luego vienen las chicas, la niña y el niño con Féyel y con Dana y con su profesora de educación física que van a estar también invitadas en el otro tramo de este espacio. A ver, doña Lucy, ¿cómo se programa esta fiesta patria en la escuela 18 de septiembre haciendo, ya que usted es profesora de historia, recogiendo este enorme legado de lo que significa la independencia de Chile? Bueno, nosotros lo preparamos todo el mes. Partimos en los primeros días de septiembre con la ornamentación de las salas, luego vino un concurso que tenemos programado de cueca, que en este momento se está haciendo para todos los niveles, primero de primero de prekínder a cuarto básico y de quinto a octavo. ¿Cómo no? Luego tenemos mañana que hay un acto patriótico, ¿cierto? En el cual hay diferentes números artísticos que van a participar. Tenemos además una reteta que se va a hacer en la avenida Colón, así que aprovechamos de difundir que se va a hacer acá en la avenida Colón. ¿Colocomborias? Ah, bien. A las once de la mañana. ¿Cuándo? El día miércoles. El miércoles dieciséis. Sí, el miércoles dieciséis. ¿Lo hacen ustedes? Sí, porque tenemos una banda y por lo tanto ellos van a estar ahí. ¿Los números, todo esto que está programado son números del colegio? Del colegio. Ya. Y en el concurso de cuecas internos, todas las actividades son internas. Ya. El día, bueno, de ahí tenemos como es típico los desayunos, el día jueves diecisiete. Además tenemos, realizan el día miércoles los niños una pequeña kermes, donde hay distintos juegos que van a ir rotando y participando los alumnos y alumnas. Y como les digo, el día diecisiete es el desayuno. Bueno, aparte de eso, después de que pasen las festividades el dieciocho, nosotros en esa semana del veinte al veintitrés tenemos un campeonato de intrascolar Dama Fuxal, donde van a participar ahí escuelas externas, que es la escuela Hernando Magallanes, la argentina, la padre Hurtado y la España. ¿Cómo no? Y terminamos, bueno, tenemos el jueves veinticuatro, una muestra artística, cultural Mapuche Huilliche, con canciones y bailes, donde participan todos los niveles de los cursos. Ya. El martes veintinueve, un concurso de pintura también alusivo, y lo cerramos el treinta con un concurso de historia de Chile, donde participa un alumno con su apoderado. ¿Con su apoderado? Sí, van a tener participación. Qué bueno. Sí. El apoderado tiene que ponerse a estudiar también. También. Todo relacionado, ¿cierto?, con la independencia de Chile. Ya está. Le vamos a dar otra vuelta a ese tema con doña Lucio Yarsun, que es la profesora de historia y coordinadora del segundo ciclo básico, Hilda. Con Hilda Villegas, jefe técnico, y conversar sobre las iniciativas, digamos, en las cuales está inmerso hoy día la escuela 18 de septiembre, Hilda. Bueno, nosotros tenemos varias iniciativas, pero las tres que estamos focalizando son aquellas que ya en este periodo, porque las empezamos a implementar hace uno o dos años y ya estamos en un periodo de conciliación, que son las de promoción y difusión, que por eso también estamos acá, porque hemos trabajado bastante con lo que se refiere a difundir nuestra escuela. Tenemos la otra, que es de la lengua indígena. Nosotros trabajamos de primero a cuarto básico con planes y programas del Ministerio de Lengua Indígena. ¿En el primer ciclo? En el primer ciclo. La verdad que esto es progresivo. Ya debería estar como en sexto básico, pero todavía las bases no están, están en proceso de revisión. Entonces, este es un programa que es, repito, del Ministerio y se realiza desde nuestra escuela hace bastantes años, por la razón de que tenemos una gran población de descendientes de etnias indígenas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y la otra iniciativa propia como escuela es que ya también hemos consolidado el equipo de convivencia escolar. Ya. Se preocupa de todo lo que va en el entorno de convivencia, es un trabajo muy responsable, muy serio que se hace, y esas son las tres iniciativas que en este periodo ya podemos decir que están consolidadas y que deberíamos llegar ya a un periodo de articulación. ¿Cómo no? Estas son actividades que ustedes programan desde comienzos de año, ¿no? Claro, no, estas actividades, como yo les decía, son progresivas. ¿Ah, suya? Claro, la hemos comenzado hace dos años atrás, ¿cierto? Por eso quedamos pasando por todas las etapas. Ya. Porque toda actividad que se comienza, ¿cierto? Empieza como débil, de repente hay que ir evaluando, ir cambiando las condiciones y nosotros consideramos que en estas tres iniciativas propias de nuestra escuela estamos bastante consolidados, que es un trabajo que se hace en comunidad. O sea, no es aquí que se dice desde el liderazgo pedagógico, sino que toda la escuela trabaja para consensuar este tipo de actividades. Me parece, ¿y se responde bien? Se responde bien y eso es lo nuestro, pero también nosotros tenemos gente externa que llega a ofrecernos ciertos programas. ¿Ya? Por lo tanto, este año estamos trabajando con tres proyectos que digamos que están insertados en la escuela. Uno es el que está patrocinado por la gobernación, que es un proyecto de mitigación a la naturaleza. Es, en caso de desastre, lo que se debe hacer como comunidad, donde están preparando a nuestros niños, esta es una iniciativa que partió, se dio el inicio de nuestra escuela hace un mes, pero ya había partido antes con los niños, se trabaja con los niños del segundo ciclo básico y son los miembros de la gobernación los que están a cargo de ellos. Ya. El otro proyecto que tenemos, que también es muy interesante, es el que está focalizado con los niños de séptimos y octavos, que es de una ONG, de Emprende Joven, no sé si la habrá escuchado. Sí, sí. Que ya ha estado en años anteriores trabajando en nuestra escuela, bueno, este año trabaja en nuestra escuela y está trabajando con los niños de séptimo y octavo para formación de líderes. Ya. Eso también ya comenzó. Y el otro proyecto que está recién iniciándose es el que vamos, tenemos en convenio con el Centro de Rehabilitación. Vamos a focalizar en el primer ciclo básico específicamente en la prebásica, un intercambio de psicomotricidad a través del uso de la tecnología que es la bizarra interactiva. Ya. En donde se va a hacer un estudio del comportamiento de los niños. Entonces, nos asesora el Centro de Rehabilitación, nosotros prestamos, no es prestamos, sino que nosotros proporcionamos al personal docente para que trabaje en conjunto con ellos. Estos son tres grandes proyectos en los cuales estamos trabajando con las personas externas a en nuestra comunidad educativa. Muy bien. Pues se trabaja en realidad. Se trabaja. Se trabaja bastante. Hay mucha actividad. No solamente lo académico, sino también estas otras posibilidades. No, no. La diversidad. La diversidad y por sobre todas las cosas que le hacen muy bien a los niños el poder participar en todas estas cosas. En todas estas cosas. Le va dando un abanico, una amplitud de una visión sobre otras situaciones que se generan también. Vamos a la historia nuevamente. La historia con doña Lucy Hoyalzul, profesora de historia. ¿Usted es profesora de todo el ciclo o del primer? Del quinto a octavo. Ah, en el segundo ciclo básico. Ya, cómo no. Ahora, la historia, yo recuerdo que el año, el gobierno anterior se había hablado y se había dicho que, bueno, que lo importante en todo esto dentro de la educación era como la matemática y el lenguaje lo más importante. Yo sé que se vararon de manos todo el resto de los profesores, los de ciencia, los de historia, los del deporte, la música, en fin. ¿Y los otros qué? Le dan tanta importancia y la historia. Hay un dicho que dice un pueblo sin historia con un pueblo sin memoria, una cosa así. La historia, indudablemente, que forma parte de nuestra, más que nuestra tradición, de nuestro acervo, de nuestro sentir, de saber las fechas importantes qué es lo que significa dentro por algo, no solamente tener unos rojos en el calendario, sino a qué se deben esos rojos en el calendario y un poco indagar mucho más. Si ustedes están para eso, con todo lo lindo que tiene la historia, la geografía, me encantaba, la historia siempre es un tema recurrente, el saber estos datos. Antes me venían a preguntar, oye, el piloto pardo, ¿cuándo es la fecha de rescate de Shackleton? Ah, yo le dije, yo sé que es en agosto y que el otro año se cumple en 100 años, rescate de Shackleton. Bueno, fuimos a este aparatito mágico, que es el Google, efectivamente, el 30 de agosto del año 1916, Luis Alberto Pardo con la Yercho, un marquito pequeñito, se interna en los hielos antárticos para rescate de la Endurance con Shackleton incluido. Eso es parte de la historia y uno tiene que más o menos estar al tanto de esos pequeños detalles, más que de pequeños, son importantes detalles. Y la historia, usted me dice que a mí me llama la atención dos cosas, la retreta que van a tener el miércoles y después 15 días, después el 30, esto de ir con el papá, con el apoderado, en este concurso de historia, ¿no? Concurso de historia. Hay un mapa más o menos, a ver, no un mapa, sino la temática en la cual... La temática, por ejemplo, que va, se le dice que estudien o investiguen sobre la independencia de Chile a partir de 1810 hasta 1823, que es la dedicación de O'Higgins. Ya. Ese es lo que se va a trabajar. A abordar como temática. A abordar, sí. Con diferentes actividades. También nosotros usamos la pizarra interactiva para hacer ese concurso. Sí. Y también vamos a hacer algunos juegos donde quizás vamos a poner a los papás a participar, como sopas de letras, el que complete primero, encuentre todas las palabras. Cosas así también que sean más lúdicas y sean entretenidas. Me parece. Pero excelente. Sí. Muy bien. Hilda, de estos tres proyectos interesantes que tú me mencionabas, y que, bueno, son progresivos, pero independiente de todo aquello que ya hemos dicho, ¿cuál tú crees que es el que más se ha avanzado y en el cual los chicos se sienten más empoderados, según tu visión? Ah, bueno, yo creo que, según mi visión, yo creo que en los tres estamos bastante bien. Ya. Pero el que más ha avanzado, si me dicen producto de avance, es el de la gobernación. El de mitigación de riesgos, de riesgos naturales, porque ellos ya comenzaron en abril, más o menos. Ya. Antes de que se lanzara oficialmente. Ellos han avanzado bastante. El de liderazgos ya comienza a contar del 21, la semana del 21. Ya. Está totalmente programado también hasta fines de diciembre. Así que si de los tres, y el de pre básica está ya también en inicio. Si usted me pregunta cuál va adelante o ha avanzado, yo le diría que el de la gobernación, que ya comenzó mucho tiempo anterior. Bueno. Lucy, Hilda, yo les agradezco que hayan venido. Hay otra parte del equipo de la 18 que va a entrar ahora en los minutos que nos quedan. Yo las felicito. Muchas. Porque se observa, y ya lo hemos visto en los programas anteriores que hemos tenido con ustedes, con sus colegas, de los avances que hay, de la preocupación que hay. Cuando uno dice, de repente, no, la escuela 18 sí, con una amplia historia por lo demás, y que es un colegio vulnerable. Yo no diría que tan vulnerable, fíjate. Porque yo veo que ustedes hacen muchas cosas y están muy empoderadas, tanto los profesores como todo el equipo, en hacer resaltar las actividades con los niños. Así que a mí me interesa mucho. Y las felicito, Hilda y Lucy, por lo que ustedes hacen, por sus chicos, por sus niños, tanto el primer ciclo como el segundo ciclo. Y en estas cosas se demuestran. Sí. Que es un colegio activo, vivo, que hay para todos. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes me podría decir algo. Sí, por cierto. Nosotros tenemos un acto patriótico que es mañana, en el cual están invitadas, se hicieron invitaciones para todas las autoridades, así que aprovechamos. Que vayan las autoridades, sí, pues. Que vayan a visitar y acompañar a las 12. ¿A qué hora es eso? A las 12. A las 12 del día. Sí. Que vayan las autoridades, porque de repente se toman las fotos. Y en la primera fila no hay nadie. Era para las autoridades, como se les pone un papelito ahí a la silla y no llegaron. Así que vayan, que acompañen por lo menos las autoridades de educación. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ya, pues, Lucy. Hilda, gracias por venir. Que les vaya estupendo. Gracias.